Finalmente parece que socialistas y nacionalistas, el gobierno bipartito de la ciudad ha entendido que el tram es el mejor transporte público para Castellón y es que hemos tenido que soportar críticas durante años desprestigiando a la ciudad y a un modelo de transporte que como acaban de reconocer es el más sostenible medioambientalmente hablando. El tiempo nos ha dado la razón y quienes ahora gobiernan y antes demonizaban este medio de transporte han acabado subiéndose a él y reconociendo sus virtudes entre otras la de alcanzar un millón de usuarios hasta junio de 2015 lo que supone 50.000 más respecto de enero de este mismo año.